Gracias por ver el video y nos sueltan aquí a Alec Helder y Aurora, unas horas después de que nació Flaco Sebastián Romero Villa, hoy es domingo 21 de marzo de 2021, estamos en La Paz, la colonia Pueblo Nuevo, una casa en la esquina de las calles Veracruz y Eros de Indígena. Estas son las dos pasaditas de la tarde, nació a las 5.20 de la madrugada. El día de la primavera, el día de la música y el nacimiento según recuerda, 1, 2, 3 horas, de Johan Sebastián Bach. Este es un hermoso y que acá también llegó. Ya él debería hablar así en dormiditos porque no dormimos. Vamos a recibir a ese bellito chiquito que está ahí dormidito. Mira con sus dos pesitas. Y vos se despertó y lo vio y llegó y se acostó aquí con él. Suena, suena, suena. Cuidado con su cabezita. Suena, 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 suena. Suena, suena, suena. Suena, suena, suena. ¡Gracias!